Todo jugador de Bedrock que haya estado a partir de la 1.18 sabe que la 1.18 trajo la catástrofe de los shaders, en la cual ya no se podían reproducir los shaders dentro del juego debido al cambio del motor gráfico. Y a pesar de que quitaran los shaders del juego, la comunidad de Bedrock fue capaz de implementarlos con una que otra herramienta externa. Por si eso no fuera poco, en las últimas versiones 1.20.10 beta de Bedrock se ha encontrado pequeños documentos, y menús en donde nosotros podemos seleccionar nuevos tipos de gráficos. Y estos nuevos tipos de gráficos nos dan la oportunidad de reproducir nuevamente los shaders. Pero si quieres volver a jugar con shaders a partir de la 1.20, hoy te voy a mostrar una nueva herramienta la cual nos va a permitir reproducir shaders dentro de Minecraft de manera oficial. Así como lo escuchas, puedes volver a tener casi de manera oficial los shaders dentro de Bedrock. Bueno, aquí ya nos encontramos en Minecraft, en la pantalla principal. Nos encontramos en la versión 1.20.10.21, la última beta de Bedrock que ha salido. Y como pueden ver, no hay nada de particular dentro de mi mundo, simplemente es el menú normal, a menos que yo presione esta tecla y me aparezca esta nueva ventana. Les voy a hacer aquí un gran paréntesis. Esta ventanita extra literalmente son como configuraciones extra dentro de Minecraft. Es como si nosotros nos fuéramos al apartado de video y encendiéramos alguno de estos parámetros. Es prácticamente lo que hace esta ventanita. Digamos que Bedrock tiene la capacidad de reproducir shaders, solo que esta ventana hace que se puedan activar de manera normal. Así que una vez dicho esto, me encantaría mostrarte cómo tú puedes obtener esta nueva ventana. Pero digamos que la plataforma se pone bastante pesada con estas demostraciones. Por ello, no te lo voy a mostrar. Pero sí que puedes buscar uno que otro pequeño tutorial para que puedas aprender a cómo obtener esta ventana. Y para poder poner shaders dentro de Minecraft, lo único que necesitaremos va a ser prácticamente paquetes de textura. Paquetes de texturas que tengan el comportamiento de ser un shader. Algo así lo que nosotros hacíamos antes de la 1.18.30. Por suerte, el creador de esta nueva herramienta te adjunta bastantes shaders que fueron creados por él y que son totalmente compatibles con esta nueva configuración. Así que una vez dicho esto, lo único que necesitaremos hacer es prácticamente irnos a un mundo ya creado o crear un nuevo mundo, irnos a la sección de paquetes de recursos y prácticamente activarlo. Recuerdan que esto es prácticamente lo mismo que hacíamos antes de la 1.18.30, poner nuestro shader dentro de Minecraft, irnos a los paquetes de recursos y prácticamente activarlos de esta manera. Pues bueno, con esta nueva herramienta es prácticamente lo mismo. Si me lo permiten, voy a quitar esta ventana porque es un poco molesta y ahora voy a reproducir el mundo. Así que aquí está cargando el mundo. Yo voy a esperar junto a ustedes para ver que esto funciona perfectamente. Uy, el sol como se fue volando de aquí a allá. Pero bueno, no podemos negar que este es el regreso de los shaders dentro de Bedrock. Simplemente magnífico lo que la comunidad puede llegar a hacer para poder revivir una pequeña rama que los desarrolladores mataron y que hasta el día de hoy todavía no tenemos alguna confirmación oficial de que vaya a regresar nuevamente. Me parece estupendo, me parece maravilloso. Lo mejor de todo es que es compatible con la 1.20. Es simplemente hermoso. Yo pensaba que los shaders no iban a ser reproducibles en el juego durante mucho tiempo. O sea, sé que están los shaders o en este caso las versiones trucadas de Minecraft en donde se le tiene que mover bastante a su falda para que pueda reproducir shaders. Con esta pequeña herramienta prácticamente no es eso. Lo puedes poner en unos 3 a 4 clics y ya empieza a funcionar perfectamente. Ya que he tenido la oportunidad de jugar con RTX, les puedo decir que los RTX y los shaders no tienen algún tipo de comparación. Ambos agregan luces y sombras dentro del juego. Pero debo de decir que los shaders lo hacen de manera un poco más tenue y los RTX lo hacen de manera un poco más detallada. Pero definitivamente los shaders cumplen totalmente ese propósito, ¿saben? De agregar luces y sombras dentro del juego. Además de estos brillos bastante característicos. He estado probando estos RTX y en ningún momento lo he puesto para que se haga de noche. Así que quiero ver junto a ustedes cómo lucen los RTX cuando se hace de noche. Vamos a ponerla a medianoche directamente. ¡Oh! ¡Oh! La verdad es que luce bastante místico. ¡Wow! ¡Me siento más joven! Recuerdo estas épocas del 2019 en donde funcionaba perfectamente. Esos son, ¿cómo se llaman estos? Estrellas fugaces. ¿Son estrellas fugaces lo que nosotros estamos viendo de fondo? ¡Wow! Simplemente hermoso. Esta clase de detalles que agrega este RTX, este Shader. Aquí podemos ver más estrellas fugaces. Más por acá, más por allá. Pidan un deseo, muchachos. Yo pido que los Jorges aprendan a defenderse. ¡Wow! Se ve simplemente hermoso. Esto es una característica que los RTX no tienen. Pero los Shaders sí que lo tienen. Esta clase de detalles. La verdad me encanta. Me siento fascinado. Miren cómo se ve la luna. Miren cómo se ve esa pequeña estrella fugaz. Simplemente hermoso. Y cómo se ven las luces y las sombras que tenemos en esta pequeña aldea. Me encanta. La verdad espero que esto pueda ser implementado en la 1.20 oficial. Porque digamos que ahora mismo están hechos para la beta y para la oficial 1.19.80. Pero como ya bien saben, la 1.20 salió. Así que solo es cuestión de tiempo que las personas que están desarrollando este proyecto lo vayan a actualizar para la 1.20 oficial. Pero déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que piensas de que los Shaders vuelvan a funcionar dentro de Bedrock. Yo sinceramente no esperaba que los Shaders volvieran a funcionar de esta manera. Yo pensaba que solo iban a funcionar, ya saben, toqueteando la aplicación. Pero parece ser que con una simple herramienta y documento nosotros los podemos volver a activar. Y si tiene la curiosidad de saber cómo yo activé esas opciones, bueno, se hace prácticamente con las siguientes configuraciones. Aquí como pueden ver nosotros tenemos el de Minecraft Oficial y el de la Minecraft Preview. Hay que decir que cuando tú presionas alguna de esas dos configuraciones te va a abrir la versión oficial o la versión Preview. Dependiendo de dónde quieras aplicar el Shader. En pocas palabras piensen que están aplicando un paquete de texturas directamente. Y pumba, aquí ya me he abierto la versión Preview de Minecraft pero con la opción de tener los Shaders. Aquí tenemos la mítica ventana que ustedes vieron al principio del video y la cual me permite activar los Shaders. Como se los he dicho en todo este video, esto simplemente activa las configuraciones que ya tiene por defecto Bedrock. Pero que no se pueden acceder normalmente. Así que definitivamente las personas que están desarrollando este proyecto de volver a traer los Shaders en Bedrock. Lo están haciendo de manera excepcional. Ay, creo que quité el Shader de mi mundo. Yo de esta manera me despido. Recuerda que vas a tener todas mis redes en la descripción al igual que las membresías activas en el canal. Muchas gracias muchachos, son impresionantes. Mi nombre es Loboxi y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video